Para el Cali, me llamó el presidente del Cali, bienvenido al Deportivo Cali, me compraron los pasajes y todo, incluso la hinchada de la América ahora, por ahí te, les dicen a ellos que gracias por comprarme el pasaje y después no quererme, entonces al siguiente día cuando yo tengo las maletas listas para irme, para viajar con la familia, me dicen que no, que ya no soy prioridad y que se me viene todo abajo porque yo no quería seguir en Argentina, entonces salió el Medellín y venía hablando y también nada, me bajó el dedo, entonces creo que, creo, si no estoy mal, Junior, pero tampoco fue tan, tan, tan fuerte eso, entonces Don Tulio cogió y venga, se arreglaron un préstamo gratis y todo y se dio la oportunidad, fueron cosas de Dios y... Sucedió como tenía que suceder, bro, o sea, tú llegaste con pocas expectativas a la América en realidad, pero hermano, lo que ocurrió, bueno, ya está plasmado en la historia, una estrella más para la América, la hinchada te ama, dos estrellas, cuando te despediste de la hinchada en el estadio en ese momento, ¿qué pensabas, qué sentiste? No, no, tuve la oportunidad de despedirme en el estadio. Hay un video tuyo, pero sí hay un video que hago y es muy lindo y lo marco mucho. Ese, 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 de ese video te hablo. Sí hay muchos videos, muchos momentos bonitos en el estadio que el estadio me corea, entonces ellos mismos me hicieron el video y yo obviamente hice la voz y todo nos quedó muy lindo y hasta el momento ese video ha marcado mucho. Cosas que pasan en el camerino, que no se cuentan, que no se dicen, pero que hoy vamos a decir una, que se pueda contar obviamente y que queda ahí entre compañeros. Peleas. Y muchas peleas más que todo en, 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 en la América. Sí, bro, en, en, cuando, en pleno campeonato de las dos estrellas. Sí, peleaba Yesu con Carrascal, que eran, que éramos un grupito Yesu, Carrascal, Marlon, mi persona, a veces, Rangel ya despegó el 2019, pero ya quedamos los cuatro y, y, y sí, por ahí peleaban entre ellos mismos, Marlon con el otro y, y por ahí un día yo no hablo, pero un día sí íbamos perdiendo y, y llegué yo al camerino y, y esa historia la cuenta Marlon, por eso la estoy contando. Ok. Porque yo llegué y, y, y estaban todos como, y yo, y yo llegué, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la verga? Ok. Le dije, no, no, hay que, agarrarnos las pelotas, nosotros somos, somos América y, y hay que darle. Y, entonces, cuando yo hablé, porque nunca hablo, todo el mundo se miró. Nadie se atrevió a decirme nada, porque no me gusta perder, pero tampoco hablo. Y, y llegué entre tiempos y, y me expresé duro todo, no respeté a Segovia, que era el capitán, gente que tenía más experiencia, pero lo sentí en mi corazón que debía hablar y apretarlo, y nadie me respondió. Y dijeron, bueno, ¿y qué pasa aquí? Que este... Habló el callao, habló el tímido. Sí, y este pelado, ¿qué, qué pasa? Y todos callaron, estaba Adriancho también, que hubo en el Borussia, todo, y, 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 y no, nadie se atrevió a contestar, y, y por ahí salimos y ganamos. ¿Remontaron? Remontamos. ¿Contra quién fue ese partido? No recuerdo bien contra quién fue, porque me salió así, si no estoy mal... No, no, no recuerdas. No recuerdo, pero sí, tampoco recuerdo qué partido fue la pelea de Yes, o así, porque fueron varias, son cosas que no se cuentan. El camerino es fuerte en los entretiempos, cuando van, cuando se va perdiendo. Pero las cosas no se dan, y el grupo es muy, muy así, unido, o hay gente complicada, sí. En cambio, ahora donde estoy en Rayado, nadie pelea con nadie, y no quiere decir que acaso sean malos, y acá son buenos seres humanos, no, todos son bien, gracias a Dios los dos grupos, muy bien, y, pero, son grupos buenos, pero son personalidades distintas, son muy pocos los que hablan ahora acá, cada quien está en lo suyo, pero acá de pronto había una amistad más, más fuerte de uno a los otros. O sea, de pronto, allá te ha costado un poco, no sé si de pronto decirte ha costado o por la gran, me imagino, diversidad de nacionalidades que de pronto pueden haber en el equipo, se dificulta un poquito más entrelazar amistades más fuertes, consolidarlas como las hiciste acá en Colombia. Claro, sí, también tiene que ver. O sea, sí hace unas amistades fuertes, pero por ahí siento que no he hecho una como las que hice acá con los muchachos. ¿Quisieras volver a la América cuando nuevamente vengas a Colombia? O, o, ¿dónde quieres jugar cuando vengas a Colombia? Sí, quiero volver a... ¿A la América? Quiero volver a América, por lo que representa en mí, pero obviamente no se sabe, también, o sea, es que quiero cumplirle el sueño a mi mamá, a mi papá. Yo te quisiera ver en el nacional, bro. Quisiera jugar así, en nacional, en junior, obviamente quiero jugar en América, pero Dios sabrá y uno no sabe.